En esta ocasión vamos a conocer la herramienta de rectángulo de CorelDRAW, las operaciones que se puede realizar con él y las transformaciones. La herramienta de rectángulo se encuentra más arriba de la herramienta de elipse, en el lado izquierdo, en la caja de herramientas. Ahí podemos dibujar los rectángulos que uno desee, pero si tú deseas dibujar un cuadrado, es muy importante presionar la tecla Control. Con la tecla Control yo puedo dibujar el cuadrado que yo desee. Muy bien, una vez que esté el cuadrado, en la parte superior tenemos a las propiedades de este objeto, por ejemplo, el tamaño, la ubicación, el ángulo de gira. Si queremos tener el tipo de esquina redondeada, festoneada o biselada y el tamaño del contorno. Si yo quiero que sea mucho más fuerte, subo solo el tamaño del contorno y este va cambiando. Para poder yo acercarme a la figura puedo trabajar con el scroll de mi mouse. Ahora, si yo deseo cambiar el color de mi rectángulo, simplemente en mi paleta de colores presiono el clic y automáticamente se va cambiando en el color que yo me ubique. Pero, y si yo quiero cambiar el contorno, presiono el anti-clic en el color que yo desee. ¿Qué pasa si yo quiero quitarle el color del relleno? Para quitar el color del relleno, en la parte superior de la paleta de color le presiono el clic y automáticamente se ve el color del relleno. Ahora, para poder trabajar en los tipos de borde voy a sacarle tres copias a este cuadrado. Para poder sacar una copia puedo presionar control más D y ubicarlo. Esa es una de las formas. La otra forma es presionando la tecla control, lo arrastro y luego le hago un clic derecho. Perdón, no me salió. Perdón, se fue. Lo arrastro, clic derecho y ya está. Ahora tengo los tres rectángulos. Le voy a pintar acá uno de diferente color su borde para poder diferenciar el trabajo que se está haciendo con cada uno de ellos. Si yo quiero que este cuadrado o rectángulo tenga un borde redondeado, primeramente selecciono el objeto, selecciono el tipo de borde redondeado y me vengo a la herramienta de forma. Y con la herramienta de forma yo puedo cambiar el borde hasta el tamaño que yo desee. ¿Sí? Lo mismo pasa si yo quiero tener un tipo de borde festoneado o una esquina festoneada, selecciono el tipo o el modelo de esquina y con la herramienta de forma puedo ir cambiando. Lo mismo pasa si yo quiero tener un borde biselado. Selecciono el modelo y con la herramienta de forma puedo ir cambiando. Correcto. Una vez que está hecho ese de ahí, por favor, ahora puedo proseguir a hacer lo siguiente. Voy a volver a dibujar un rectángulo y deseo que, a ver, solo deseo que se modifique la parte superior, más no la inferior, en un borde redondeado, biselado o festoneado. Entonces, si ustedes se pueden ubicar cuando yo quiero hacer la modificación de la esquina, todos estos bordes están seleccionados. Entonces, si yo quiero solo cambiar uno de los lados, le hago un clic y los demás bordes se dejan de seleccionar y en este puedo yo trabajar de forma personalizada. Lo mismo acá, si quiero solo trabajar ahí y puedo llegar a hacer ese borde respectivamente. Este procedimiento puedo repetir en la esquina festoneada, biselada. Ahora voy a dibujar, voy a pintarlo, estos tres rectángulos, a ver, ahí, le voy a sacar una respectiva copia con la herramienta de selección y le voy a pintar de otro color. ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo selecciono más de dos figuras, ya mi barra de propiedades cambia. Ahora es una barra de propiedades que me permite soldar, interseccionar, recortar, entre otras cosas. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero soldar? Soldar significa unir los objetos. Selecciono los dos objetos y en esta parte de aquí está la opción de soldar y ¡plim! Ahora se lo se hace un objeto único. El soldar unifica las dos figuras. Muy bien. ¿Qué pasa si yo deseo recortar? ¿En qué consiste esta función de recortar? Que la figura superior va a recortar a la figura que está en la parte inferior. Entonces, para poder notar, la figura amarilla va a recortar esto. Ahora, si quiero que sea el proceso inverso, simplemente lo ordeno hacia adelante de esto. Y en esta ocasión la figura ploma recortaría a la figura amarilla. Por ejemplo, miren, la figura amarilla ya está recortado. Ese es el procedimiento de recortar. Ahora, la siguiente herramienta es la herramienta intersección. Intersección, como su propio nombre dice, intersección, solo va a recortar a aquella figura donde ambos objetos están interseccionados. Entonces, lo intersecciono y miren, este de acá es el resultado. La siguiente herramienta es la herramienta intersección. La siguiente herramienta intersección.